Música Santo Domingo de Guzmán es un modelo de humanidad así lo vemos en su preocupación por los pobres como en efecto ocurre con aquellos que lo buscan en medio de la urgencia, la hambruna por la que estaban sufriendo y pasando en el siglo XII por eso la expresión aquella no quiero estudiar sobre pieles muertas que da lugar a que después Domingo de Guzmán salga a vender sus libros que eran en su momento muy queridos y de un costo significativo por el tipo de composición que tenía en efecto ese modelo de humanidad nosotros lo vemos reflejado en un hombre llamado Jesús de Nazaret cuando él invita a sus discípulos a estar con él los llama también a salir en lo que el Papa Francisco denomina a las periferias existenciales es decir, en que seamos nosotros los que les demos de comer a aquellos que están a nuestro alrededor y que vienen con preguntas, urgencias de todo tipo y que en efecto se convierten en las mismas preguntas que acompañarían a Santo Domingo de Guzmán y que promoverían también esta acción colectiva por el bienestar de la humanidad con base en lo anterior en esta celebración de la fiesta de Santo Domingo de Guzmán el llamado a la compasión a esta verdad que se convierte en expresión de la vida humana una verdad que no se reduce simplemente a la repetición de conceptos sino también en interpretar las necesidades del otro que podamos como Universidad Santo Tomás como familia dominicana recoger esas semillas que vienen de Cristo cuando nos invita a darle de comer a los que están en necesidad y que como Santo Domingo de Guzmán también asumamos la tarea de desnudar el corazón para sentir el dolor del otro las preguntas que en tiempos como los que ahora vivimos y que traen a colación interrogantes muchos de ellos sin respuestas frente al problema del hambre por ejemplo frente al problema de la vivienda del acceso a la educación a otras formas de violencias que también existen como el acceso al agua potable como la solución a la desigualdad entre tantas carencias que existen en este momento a nivel mundial y que indudablemente nos ponen a nosotros en sintonía también para poder dar una respuesta por pequeña que sea que surja desde esa conciencia también por integrar lo humano es decir por hacernos más humanos en medio de la superación de la indiferencia porque a fin de cuentas esas realidades que están allí desnudas frente a nosotros en las mujeres en los niños en los hombres sin trabajo en tantas realidades también frente a nuestra casa común como lo describe el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si que hacen evidente esa solidaridad interespecie es decir con aquellos que no son humanos pero que de alguna forma también por el solo hecho de existir merecen nuestro respeto por lo tanto que el llamado a la humanidad suponga también la confirmación de que nada de lo humano nos es extraño y que desde esa perspectiva somos también capaces de salir al encuentro con aquellos que más lo reclaman para ofrecer respuestas a las necesidades que los aquejan Fuego de Libertad Santo Domingo de Guzmán Una luz que ilumina Un camino que guía Hacia la verdad Hacia la verdad Una palabra de vida Una mano extendida Corazón leal Corazón leal Un amigo de verdad Santo Domingo de Guzmán Llevame por el camino Por aquel sendero vivo Déjame ver con claridad La justicia y la verdad Enséñame a amar De forma incondicional Que tus palabras vivan hoy En mi corazón En mi corazón En mi corazón Un amigo de verdad Santo Domingo de Guzmán Con mi corazón Un amigo de verdad